Che, 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 sé que no ha empezado el vídeo y sé que esto es súper molesto y más en un canal pequeño, pero si te gusta el vídeo o aunque sea el cómo me comporto, por favor darle a suscribirse. Muchas gracias por escuchar esto y simplemente empecemos con el vídeo. Let's go. Puedes dejar unos guantes y se va gritando ese cliente, o se va tirando las razones. Exacto. Si el cliente dice que esto es... Que el COVID no existe. Pues el COVID no existe. Ya está, tío, admítelo. Si el cliente dice que estás estudiando en un centro que no estás estudiando, tiene la razón. Pero que voy a ponerle quejas a ese instituto que te está diciendo. Mira, hay cosas. Libro de investigación alquímico. Estas páginas están cubiertas por una letra pequeña y casi legible. Es que encima tiene malas letras, ¿sabes? Resultados de experimentos, observaciones de pacientes y símbolos incomprensibles. Pero la complejidad de algunas fórmulas no deja lugar a duda. El autor era un verdadero alquimista y sin duda un gran experto. Es como este, que es genito. Recoger. Has cogido una botella, tristamente. Sí. En plan... La verdad es que su seguridad no era muy buena, ¿eh? Dos tíos, un tío con un hacha. ¿Verdad? ¿Has conseguido tu opinión? Yo tengo un vaso de tu medicina. ¿Puedes ser capaz de beberlo en frente de nosotros? Para demostrar que no hay riesgo? Esta violencia está tratando mi paciencia. Estoy empezando a suspectar que podrías estar trabajando para un rival. ¿Tienes que disfrutarlo? No, 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 no. ¿Cómo se ha ido? ¿Perdona? Yo no sé. ¿Cómo? Es un mago. Sí, he hecho. ¡Joputa! Hay tantas secundarias que me está gustando. En la trama me gusta. De las secundarias. ¿Puedo ser un divaso? ¿Puedo ser un divaso? Estoy escuchando a un tío potar. No, justamente... No, justamente... Me parece muy raro estar en un sitio. Así y no poder farmear como un puto poseso. ¿Quieres farmear, verdad? No, o sea, estoy bien. Tengo que hablar con el tío que has visto antes, pero no voy a hacer... Escúchame, pero que cada fusil de estos se más alto que yo. No puedes llevártelos. No, pero porque pesa más que yo. Pero mira esas proporciones. ¿Qué es? Pero si solo la culata. ¡Es mi espalda! Kurt, coge tú uno de estos. Kurt, no. ¿Dónde estás? Kurt, Kurt, te he perdido. Ahí está, en la puerta. Kurt, cógelo. Si lo coges tú, no lo robas. ¿Qué? Oh, otra puerta. Oh, he salido. Ok. 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 ¿Y luego? ¿Qué? Mira todo el sitio. Todo lo que puedes farmear. Lo que podías farmear. Pero es lo que estoy viendo. Oh, otra puerta. Ah, no, por ahí es por donde. No, 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 yo entro por ahí. ¡Eh! ¡Eh! No puede pasar por ahí. Bueno, pues nada. Háblame de tu vida. El honor es mío. El honor es mío. Capitán, te has lanzado. ¿Has visto a nuestro pequeño negocio? Sí. Finalmente pudimos recuperar tus mercancías. Excelente noticia. Estoy seguro, aunque, de que tu misión no esté completamente terminada, Kurt. ¡Blaz, mate! Soy un capitán, no un errand. El comandante fue bastante explícito. Muy bien. ¿Qué necesito hacer? El mercancía que has obtenido, debe ser enviado a la Tierra de la Tierra de la Tierra como posible. Pero la autoridad de la Tierra 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 de la Tierra. Y ya hemos perdido un poco de tiempo con este deshonesto mercancía. ¿Tienes que te preguntan a nosotros para desmantar este mercancía? ¿Qué tal? Tienes que te preguntan. Tienes que te preguntan a ti. Tienes que te preguntan a ti. Ah, pero no te preocupas preguntar a ti por Kurt. Bueno, ahora, si encuentre una solución alternativa que sea menos, eh, ilegal, eso estaría bien. El método no importa. Pero este cargo debe llegar a la isla en el próximo barco. ¿Qué hace con tu vida? Vale. Oh, no. Es verdad, estoy dentro. Me gusta el escudo. No te lo puedes llevar. ¡Tío! Al final, ¿qué pasó con la lata? Pues si no está ahí me la han tirado ya. Qué triste. Sí, me la han tirado. Qué triste. ¿Eh? Qué triste. Pues sí. Era muy bonita. Era muy bonita. Y una edición especial. Te compro una. Estaba buena, ¿eh? Sí. Estaba ya naranjita. Por cierto, luego me quiten si acompañan a comprar unas cosas. Vale. ¿Ahora? Pues me da seis, seis y medio. Vale. Pues... Ya. Prácticamente. Vamos a pillar al charlatán. Y corto. Que el charlatán misteriosamente está con la principal. ¿Sabes? Completar misiones. En Gritfall las misiones se suelen poder completar en varias formas diferentes. The Shardelt dispone de numerosos recursos. La astucia, la persuasión, la intuición, la corrupción y la fabricación de objetos de taller. Vaya final más raro. Va al taller y construyes un final. Son algunos de los medios posibles para completar objetivos. Para mejorar en dichos ámbitos invierte puntos del árbol de talentos correspondientes o lleva equipo que otorgue bonificaciones. Las amenazas y el combate también son opciones válidas. Cuando los adversarios no se muestran receptivos a tus talentos. Y si mi talento es el combate, ¿qué? Vale, es muy vergo. No, tío. Señor. Sí, señor. Buenas tardes a ti. ¿Qué es tu placer? Constantín, ya te preguntaré. ¿Sos negocios? Bro. Tres fredes. Bueno, pues le pregunto de mi primo. Yo quería preguntarle del otro, pero... Estoy buscando a mi esposa. Su nombre es Constantín. Creo que él estaba intentando celebrar su departamento de la noche. No, pues le pregunto de mi esposa. No, pues le pregunto de mi esposa. No me cuento de mi ayudarte si no es el caso. ¿Qué tipo de malos estamos hablando exactamente? Una buena parte de mi esposa fue rompida en el fuego. Yo he agarrado el loto ahí. Déjame mirar. Quizás puede ser reparado. Si puedes arreglarlo, me voy a obligar. Si no, necesitas pagar. No paga la hora e intenta lo arreglar. Que no es una cantidad peque... Tío, son 25 putas monedas. Asesinando cuatro personas has conseguido 37. Bueno, pero claro, esa parte me la tengo que ahorrar, ¿no? No, no está bonito decir... Matando a cuatro mujeres y siete hombres... Consigo ese dinero. Está feo eso, ¿no? Pues no te voy a engañar, señor. Yo no venía por eso. Es para los daños. ¡Ah! ¡Ah! Que tengo que hacer la principal... Para poder hacer la secundaria. Sí, porque puedes controlar con la zona. Tío, 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 tío. Tengo muchas preguntas. ¿Qué se supone que es esto? Una mesa. Clavijas de metal. ¿Dónde mierda puedo hacer clavijas de metal, tío? A lo mejor puedo espagar a ir a esta vez y a tomar por culo. Bueno, entonces, ¿crees que pudiste repartirlo todo? No. No puedo solucionarlos. En ese caso, necesitas pagarme, señor. Aquí tienes. Para cubrir tus gastos. Excelente. Honestos libros, hermanos, para honestos. Perfecto primo, si me gusta, si me gusta metiéndose con gente chunga ¿Algo más? No. Pues entonces no hacía falta hacer la principal Vale, tengo que ir arriba Como muy demasiado rápido tío Ahí está Farmeo Oh, llave, llave de un almacén Me gusta tener llaves de almacenes, en los almacenes hay cosas No cuela, ¿no? No ¿Ves? ¿Dónde está la llave? Charlatán Júgen, ¿qué estás haciendo en mi habitación? No soy el único que te encontró ¿Vas visto el mob que está grabando en la calle? No soy niña 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 ¿Por qué los espacios? ¿Por qué no me dejé la ciudad mientras todavía hay tiempo? El embajador de Alianza está bastante despejado por tu comercio Y él es el que me envió ¿Zaheen? ¿Lo de nuevo? Ruinar mi carrera no fue suficiente para él Él es la razón por la que me dejé de ir a la Alianza Y aquí estoy, jugando parte del robador de potencia Yo, que en vez era un miembro de la Academia de Al Saad ¿Fue el profesor? ¿Zaheen me aceleró de que eres un imposter De hecho, documentos que ya he leído ¿Por qué Saaheen te abrió such a hatred? Fue infortunado para oponer ciertos grandes minds de la Academia Para criticar su metodología ¿Vale? Yo los vi, inflictando tortura en los presos enfermos Haciendo que los bebemos los poesones más viles Para encontrar un remedio a los Malachor No se desesperen a matarlos No podría mantener mi silencio Es por un acto de coraje que se despejó de la gracia Y se despejó de la infancia de Saaheen ¿Vale? 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 ¿En España? ¡Muchísimo! ¿Qué? ¿Qué opone? Estamos en DMG, a partir de hoy tendremos servidores de Valora en Madrid funcionando Han hecho lo que tardaron 6 años con el LOL ¿Estás maldito de aportar a esas malas souls? Estas potencias no son malditos Eso es decir, no contienen ningún ingrediente malditos Pero podrías producir potencias reales, ¿por qué no? No lo entiendes He muerto, pero no he puesto un par de investigación en mi propia investigación Esta potencia es un intento de crear en los que la ha bebido una resistencia a la malacrola Así que manipulabas a la gente a usar este experimento Si, es un buen resumen, la verdad No tengo una opción, pero no hará a ellos, te aseguro Si esta potencia fuera inofensiva, ¿por qué no lo harías cuando lo ofrecí? Yo hice pruebas sobre mí mismo Por tanto tiempo, por tanto tiempo que acabo de ser intolerante Una pequeña leche de esta mezcla provoca en mi ahora una reacción violenta Es decir, el mob hubiera sido nervioso en cualquier caso Pero en la normalidad, lo aseguro, es sin riesgo Tus métodos no parecen tan diferentes que los de tus colegas No me torturo a la gente Y esta potencia solo tiene efectos de lado en altas dosas Tal vez, pero estás sufriendo a la inocencia No puedo dejar que tu comercio continúe O sea, realmente sus métodos no son malos Quiero encontrar una cura A ver, es ilegal, con lo cual habría que arrestarlo Pero realmente no está haciendo daño a nadie si te pones a pensarlo Ya, ya de por sí está avisando de que... De que no bebas mucho ¿Sabes? Que sean pequeñas dosis A mí me ha caído mal A ver, a mí también me ha caído mal Pero cuando me ha contado la historia Me ha caído... Me ha caído... Neutral ¿Te arresto? Ayúdame A salir Voy a ayudarte a dejar la ciudad Pero tienes que promesarte nunca de volver Lo aseguro Muy bien, entonces Necesito primero que te acercarte a los que quieran ver a ti Si no podemos encontrar un camino de salir de aquí discrepan Tenemos que confrontar al pueblo No he perdido la esperanza de que les pueda ayudarles a escuchar la razón Sería mejor si quedara escondido mientras esperando Pues mira que en PC me iba bien Bueno, de hecho me va bien Era derecho o izquierda ¿Dónde estoy? La puerta de servidor Las llaves de la taberna La llave de la taberna Yo encuentro cosas sin querer Yo encuentro cosas sin querer Es que supongo será esta llave La gente todo muerta Me abre la puerta Me abre la puertecita No, vale Pues ahora entro aquí Que aquí están los fusiles de 4 metros Es que el tío es muy bajo Yo creo que es bajito Todo el mundo es bajo Porque mido lo mismo Que mido un poquito menos que el jefe de armas No A la peñita enfadada Realmente no es peña enfadada Es peña que se está muriendo Por favor escuchen Te pregunto Si quieres reimbursar Te salga en la boca Como a todos Me creen Me entiendo por lo que estás nervioso ¿Me? No es dinero que quiero Esa charlatina intentó nos No podía dar un pila de tío Para tus palabras hermosas Vamos a estar en alto Y tú también Si eres una compañera Qué absurdo Yo soy el que Me dejó un fin En su operación Bueno, en ese caso Nos ayudamos a atraerlo Para que pueda ser Punido como lo merece Está caído Tiene que salir Algún día Te verás Me puedes explicar por favor Como de una de las opciones Es tan hija de puta Tu personaje Viene de la realeza Ah bueno ya Pero quiero decir Es como Hey que te voy a ayudar Y por eso Voy a bajar abajo Y voy a decir Un efecto secundario Horrible Una compensación Una compensación De las opciones Esta historia Va a costar Una fortuna Estos viales Pueden estar Llegar alrededor Tengo que mantener Mis ojos abiertos Puedo hacer pociones aquí Puedo hacer pociones aquí Hazme Haz Haz pociones Estas Si La gente A ver les ayudaría A quitar el Si si no Después de eso le quita Es que Te soy sincero No tengo muy claro Lo que me han pedido El de esta emisiones Aquí Me siguen negociando Me siguen negociando Con el turbo Poción de De salud Eso Eso lo tengo que comprar ¿No? Rollo No lo puedo hacer aquí ¿No? Supongo que sí Quiero pensar que sí Es que no me sale En ningún sitio Lobo ¿Qué? Son trampas ¿Qué? Son trampas Las primeras No lo tomas por culo Lo siento alquimista No es mi culpa Lo siento alquimista No es mi culpa No es mi culpa Mercader Espero que no sean muy cares Porque necesito tres ¿Has visto algo de tu agrado? Dame que estoy un poco perdido porque soy subnormal Son caras de cojones No son muy caras pero Adiós ¿Qué? NANANANANANANANA Are you? Are you? No No.. ¿Qué? Is- O incluso voy bien Gracias. He vendido bastante. Ahora, señor, por favor, dime... Quiéreme un poco. No me quiere, Ana. Pues voy a tener que dejar la misión un poco a medias hasta que farme un poco de dinero. Ha sido un momento, guarda y... ¿Cómo se guarda todo esto? Guardando. Me gusta el juego. ¿Qué? Y aquí tenéis una lista de reproducción con vídeos parecidos y un vídeo aleatorio de mi canal. Y recordad, suscribiros y a disfrutar. Lobo, cadáver y corto. Chau, chau.